Doctor yo, soy el rey Si lo llamas, eh, si lo llamas, me acona Si lo llamas, eh, Sinfonito Si lo llamas, si no te contesta Eh, para ti tengo buenas respuestas Estaré pa' ti mientras tú es el dispuesta Si de noche ya no te calientas Y a mi te sientes sola si te acuestas Eh, a su lado y no se manifiesta Estaré pa' ti amor, búscame si quieres que te dé calor Y te sientes solo y quieres que te haga el amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó No sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Búscame si quieres que te dé calor Yo lo siento solo y quieres que te haga el amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó No sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Solo dime qué fue lo que hice Si yo te amé, te adoré, siempre te quise Sabe que pa' ti no tengo pero Recuerda que la hora tú me llamas Y yo puedo recorrer tu piel mujer Estar contigo y yo saber que tu cuerpo es el Pero te conmigo cuando somos un fiel Te quito la ropa y el brasier Aunque estés con él y sea cel Búscame si quieres que te dé calor Y te sientes solo y quieres que te haga el amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó No sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Búscame si quieres que te dé calor Y te sientes solo y quieres que te haga el amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó No sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Tú tienes la magia que a mí me envuelve Tú eres la única que loco me envuelve Tú eres la única Mi muñequita mágica Pero te vas Y no me das En la noche más Vuelve La guillana viene y se va Se lo mete a Aquí solito con la cana Y a mí me dice que le meta con la gana Cuando yo la tengo conmigo en mi cama Ya llegó el momento yo sé que tú quieres Yo no se olvide de ti Entonces tú me llamas Ahí es que tú me llamas Cuando te sientes sola Sabes que yo estoy pa' ti siempre a cualquier hora Señora si tu cuerpo se acalora Solamente mami Búscame si quieres que te dé calor Y te sientes sola y quieres que te haga el amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó Sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Búscame si quieres que te dé calor Y te sientes sola y quieres que te haga el amor Yo sé que no puedes olvidar lo que pasó Sé que es tu pasión en mi habitación con motivación Si no llamas y no te contesta Para ti tengo buenas respuestas Estaré pa' ti mientras tú estés dispuesta Si de noche ya no te calientas Y te sientes sola si te acuestas A su lado y no se manifiesta Estaré pa' ti, amor Full record Y te sientes sola y quieres que te haga el amor Family Pasión y gravitación con motivación Simplemente quiero que sepa que Y te sientes sola y quieres que te haga el amor Y con los pruebas Que me desegues a pasar Y mi habitación con motivación Sabes que siempre voy a estar ready buddy John Paul Panic Room Studio Dr. Leo Cajona Sufón y Lul Cajona John Paul Cajona Hotel Directamente Desde el cuarto del pánico Fue un reto el family Fue un reto el Fue un rétoil Eres No Legre Si Se Ya Qutho Choose Se Tu Qutho Gracias por ver el video